Muy buenos días, miércoles 3 de abril del 2024, gracias por acompañarnos en la emisión matinal de Noticias 7, como siempre los invitamos para que nos sigan a través de el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de pública FM y nos sigan a través de las redes sociales, además que también en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a toda la información del telégrafo digital. Seguimos con un clima frío y con mucha información desde la capital para todo el país. Compañeros, buenos días. Hola, ¿qué tal, Michele Autaro? Muy buenos días. Así es, mucho frío, tú lo has dicho, Michele. Pero el día de hoy, a partir de las 4 de la mañana, nos levantamos con una novedad, porque la Fiscalía y la Policía Nacional en un operativo en conjunto han allanado y están allanando alrededor de 8 provincias. ¿Por qué? Más adelante les estaremos contando. Compañeras, muy buenos días. Un saludo también a los amigos televidentes, radioscuchas también. No se pierdan el noticiero de hoy porque tenemos dos entrevistas muy importantes. La primera, para hablar con la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre lo que está sucediendo, principalmente en Quito, luego del aluvión, el segundo aluvión que registra la Gasca en menos de tres años. Y además, el fenómeno del niño, las lluvias, los deslizamientos que se pueden producir en otras partes del país. Haremos un contacto vía telemática en unos cuantos minutos. Y también estará en nuestro espacio de entrevistas, en nuestra sala de entrevistas, Lucía Jaramillo. Ella es asambleísta con quien conversaremos sobre la coyuntura política actual y también las leyes pendientes y todo respecto a la consulta popular que también será a finales de este mes. Esto y más aquí en Noticias Siete. Siete de la mañana con cuatro minutos. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Un nuevo caso de presunta delincuencia organizada ya sacude nuevamente a la justicia. La Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía Nacional, desplegaron un operativo de la madrugada de este 3 de abril de 2024 en ocho provincias. Aproximadamente a las cuatro de la mañana, como ya lo habíamos adelantado, la Fiscalía informó que en cantones como Portoviejo, Chone, Flavio Alfaro, Rocafuerte, Cuenca, Guayaquil y otros cantones de Pichincha se allanaron las casas de policías, personas que ocuparon cargos públicos, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces. Estos últimos, dice Fiscalía, habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los reos obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aunque aparentando legalidad. Todo este operativo, gran operativo, se habría dado en el marco del otorgamiento. Perdón, estamos viendo las imágenes de lo que ha sucedido. Bueno, este gran operativo es el conjunto entre policía y Fiscalía. Lo cierto es que una de las presuntas acusaciones que se hacen a estas personas es que habrían otorgado acciones constitucionales a personas privadas de libertad, los PPL, con sentencias por diferentes infracciones penales, permitiendo de esta manera que campee la impunidad, según dice la Fiscalía, y esto mediante argucias jurídicas y el abuso del derecho. Ya tenemos incluso como información actualizada nombres de algunos jueces, sobre todo de cantones como Chone, como Flavio El Faro, como Simón Bolívar, no sé si... Vamos a revisarlos en estos momentos. Tenemos varios que ha emitido desde muy temprano la Fiscalía General del Estado. Ahí tenemos entonces. Vamos a ir leyendo uno a uno de las personas que ya han sido detenidas. Esto es en Ambato. Ahí se ejecutó la orden de detención contra José Alfredo M.B. Él es un exfuncionario del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. En el allanamiento a su domicilio se levantaron indicios, entre los que se incluye un dispositivo móvil y se incautó un vehículo. Vamos a mirar a más detenidos en este caso, que se ha denominado plaga. Esto es en El Oro, la Fiscalía y Policía ejecutaron en Machala la orden de detención contra el juez Franklin Edmundo T. Además, allanaron su domicilio, esto en la ciudad de Cuenca, como parte de la investigación por presunta delincuencia organizada. Bien, vamos a revisar un nuevo tuit. Entonces, ¿qué nos pone producción? En estos momentos, en el caso, plaga la Fiscalía en la provincia de El Oro. El Oro ejecuta allanamientos simultáneos en varios puntos de la ciudad de Machala, donde se levantan indicios. Hasta el momento se confirma la detención, entonces, de María José L. y es funcionaria judicial en el Cantón Pasaje. Esto a las 5 y 21 de la mañana de este 3 de abril. Vamos a continuar con el siguiente. En caso plaga en la provincia de El Guaya, se ejecuta también la orden de detención contra Marco Patricio CC, policía en servicio activo en los exteriores del Centro de Primación de la Libertad Nº 8 en Guayaquil, por una presunta participación ya en el delito de delincuencia organizada. Seguimos viendo entonces la información que se registra esto. Reiteramos, fue en horas de la madrugada. Vamos ahora al Cantón Rocafuerte, donde el ex juez Simón Osvaldo G. también ha sido detenido y se levantan los indicios en su vivienda y podemos ver lo que estaba en su habitación cuando llegó la policía junto a la fiscalía para allanarlo a este juez del Cantón Rocafuerte en Manaví. Lo mismo, no sé si tenemos más imágenes de otros jueces también en Manaví, me confirma la producción, porque son al menos 13 detenidos en este nuevo operativo. Por ejemplo, en lo que es el Cantón Flavio El Faro, hay otro juez, Byron Michael O., que ya lo vamos a poner en imágenes, quienes ahí estamos viendo, gracias. Ahí tenemos, este es el caso en cambio de Gary Fabricio P., quien fue secretario de Juzgado y Unidades Judiciales, no era magistrado. Él está investigado en esta causa y durante el allanamiento en Porto Viejo se levantan indicios y vemos también en la fotografía entonces como la policía lo saca de su vivienda. Muy bien, vamos entonces a mirar aquí en Manaví, esto es en el Cantón Chone, ahí se ejecutó la orden de detención contra Jofre Javier R. R. Elsie, nuevamente, otro ex juez de primer nivel en el marco de una investigación, esto es en el caso denominado Plaga, el que se ha llevado a cabo esta madrugada. Vamos a mirar entonces también en otros cantones del Ecuador, recordemos que esto ocurrió en ocho provincias, aquí está entonces, se ejecutó la orden de detención contra Byron Michael O. G., el ex juez de primer nivel en el Cantón Flavio Alfaro, y se levantaron también indicios relacionados a la investigación de la que estamos conversando ahora mismo. Reiteramos que este caso Plaga empezó a ejecutar estos allanamientos a partir de las 3, 4 de la mañana de este 3 de abril. En el caso Plaga, denominado por la Fiscalía en la provincia del Pichincha, ejecuta un allanamiento entonces en la cárcel número 4 también de Quito, de la capital, donde se levantan indicios y se notifica al ciudadano Lenin B., que ya había sido procesado en otra causa, ahora con una nueva orden de detención. Las imágenes son proporcionadas por la Fiscalía General del Estado. Estamos observando entonces cómo se ha desarrollado este allanamiento en la cárcel número 4 en la madrugada. Sí, y bueno, la policía también ha dicho que en el marco legal que investiga la Fiscalía, se habrían posiblemente cometido delitos por tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Cuando se haga la formulación de cargos, conoceremos efectivamente qué es lo que se les imputa. En estos momentos vemos también las imágenes de la detención, también en Pichincha, contra José T., quien es abogado en libre ejercicio, allanan su domicilio en el sector de Calderón, en el norte de la capital. Vemos cómo están en la sala de su vivienda, recabando documentos también, y le leen sus derechos para ser detenido. No tienen prisión preventiva. Recordemos que simplemente los detienen, los van a llevar a la unidad de flagrancia de ser el caso, y cuando se haga la formulación de cargos, podrían recibir medidas cautelares, como puede ser la prisión preventiva o, algunas más leves, prohibición de salida del país, uso de grillete, etc. Eso sucederá en las próximas horas dentro de este caso Plaga, que es el tercero de corrupción en estos últimos meses. Y que continúa en desarrollo, es decir, estas son las cifras y estos son los nombres preliminares que ya ha publicado la Fiscalía a través de su cuenta de red social X, sin embargo, no se ha informado hasta el momento que ya haya culminado, es decir, que para el mediodía seguramente vamos a tener actualización de información. 7 de la mañana con 12 minutos. En la tarde de este martes 2 de abril, la capital soportó una fuerte lluvia, lo que provocó un aluvión sobre la avenida de La Gasca en el norte de Quito. Palos, piedras, lodo también descendieron desde sobre la calzada, arrasando con lo que encontraron a su paso. Este suceso, este hecho sucede después de dos años del aluvión del 2022 que dejó 29 víctimas mortales. La historia se repite una vez más. Una fuerte lluvia provocó un aluvión que arrasó con todo lo que encontró a su paso por la avenida de La Gasca en el norte de la capital, la tarde de este martes 2 de abril. Las imágenes hablan por sí solas. Palos, piedras, agua y lodo colapsaron la quebrada del tejado y los escombros comenzaron a bajar por la calzada. En nuestro recorrido encontramos a don Rubén Barros, que conducía su auto para ver a sus familiares, cuando fue sorprendido y arrastrado por la corriente. Y de milagro salió con vida para reencontrarse con su familia. Porque en la parte de abajo ya se montó un carro encima mío y me fue arrastrando y el lodo me sacó por la ventana. Yo pensé que en el primer aluvión perdí a mis amigos y dije, y llegó la hora. Gracias a Dios, tengo en vida. Ventajosamente él está sano y salvo, aunque el carro ya no vale para nada, pero ¿qué podemos hacer? Agradecer a Dios también. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí, le di otra oportunidad de vivir. Su auto quedó totalmente destrozado. Según el EQ911, se reportan seis vehículos con afectaciones. La lluvia continuaba y el agua no paraba de caer. En la calle José Berrutieta, el lodo bajaba en grandes cantidades. Aquí con palas y con lo que tenían a la mano, los vecinos de la comuna intentaban desviar el caudal de la corriente para que no afecte a sus viviendas. Más que nada los vecinos estamos aquí con palas, como nos ven, con palas, asadones y lo que se pueda, porque es incontenible. Escuchamos un estruendo, como que algo se chocaba o algo, escuchamos. Entonces salimos y vimos que ha sido el aluvión, porque vimos un carro que estaba ahí, que venía, que estaba tapado con el agua el carro. En varias viviendas de aquí del sector de La Gasca, el agua y el lodo llega incluso hasta los tobillos, como pueden observar. Es el caso de la vivienda de doña María Vizcarra. Yo iba recién a almorzar, ni cuenta me di. El rato que veo, ya veo que ha estado entrando el lodo por acá. Traté de tapar con unas toallas así, pero luego ya se filtró más. Mire, todito está, todito tengo filtrado. El departamento está arruinado. Ya creo que es del quinto aluvión que tengo. Y es que es imposible no recordar lo que sucedió en estas mismas calles, en enero del 2022, donde la lluvia y los escombros cobraron la vida de 29 personas. Algo que es aún difícil para los moradores del sector. Claro, nosotros sí tenemos miedo de que venga nuevamente el aluvión, como hace más de dos años que ya pasó, y somos moradores de aquí a 10, a 20 metros de donde está pasando, y no vamos a poder tener una tranquilidad. Al conocerse el hecho, las autoridades acudieron inmediatamente al lugar para socorrer a los afectados y realizar las labores de limpieza. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, y ayer por la noche, alrededor de las 22 horas, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, actualizó la información de las personas afectadas en ese sector. Además, explicó qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió en la quebrada. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. El punto en el que nos encontramos, pero también poner en perspectiva qué es lo que sucedió el día de hoy. A mi espalda tenemos una imagen en la que ustedes pueden ver las laderas del Pichincha y quisiera que prestemos atención a tres quebradas. Quebrada el tejado, quebrada Rumipamba y las dos quebradas de la pulida, pulida chica y pulida grande. Tuvimos primero gran presencia de agua y de lluvia en estas quebradas, en las laderas del Pichincha en su conjunto. Para que ustedes puedan dimensionar, ha llovido más que lo que llovió en el año 2022. Y que tenga una idea, fueron hasta 117 litros por cada metro cuadrado. Imaginemos que estuviéramos en una baldosa de un metro cuadrado y botáramos a la vez 117 litros de agua. Esa es la cantidad de agua que cayó en las laderas. Esa agua baja por las quebradas, particularmente por estas tres, llegan a zonas de captación o obras de captación y esas obras pueden drenar el agua que van recibiendo o en algún caso, como sucedió en la quebrada del tejado, terminan siendo desbordadas. Aquí estamos hablando de la quebrada del tejado, sector La Comuna, más abajo La Gasca, que es el mismo sector donde aconteció esto hace dos años. La afectación, gracias a Dios, es muchísimo menor. Debemos lamentar, eso sí, del fallecimiento de una persona y tres personas heridas. Para la familia de la persona fallecida, toda mi solidaridad, lo propio, porque para las personas heridas. Así que esto es lo que hemos tenido. Mañana, en horas de la mañana, vamos a hacer un sobrevuelo para ver que hacia las partes altas de las quebradas y por lo tanto de las laderas del Pichincha no tengamos acumulación de material, que es lo que más nos preocupa. Quiero decirles que al punto en el que estamos de hoy es recuperando la normalidad. Tenemos un equipo desplegado de cerca de 700 personas, la gran mayoría de ellas del municipio de Quito. Y hemos tenido el apoyo de un contingente de la prefectura de Pichincha. Quiero saludar el apoyo del gobierno nacional haciéndose presente para que podamos tener al menos tres cosas. Material, maquinaria pesada para las tareas de limpieza y la presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. A la ciudadanía, que de estas zonas le interesa mucho que esté la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas brindando seguridad. Ha sido un día duro, un día muy doloroso, pero al mismo tiempo un día en el que hemos estado trabajando junto a ustedes, vecinos y vecinos. Junto con la comunidad, que es a quien nos debemos. Quiero saludar el profesionalismo entregado por todos los cuerpos especializados del municipio de Quito. Hombres y mujeres entregados con su trabajo, pero sobre todo entregados con su ciudad y con la tranquilidad de los quiteños y las quiteñas. Trabajaremos sin descanso hasta que restablezcamos la normalidad en toda la zona, pero al mismo tiempo debemos decirle que hay que mantenernos vigilantes y cuidadosos. La previsión de lluvia continúa para estos días. Nosotros esforzaremos más nuestras tareas de cuidado, de control, de prevención, pero también pedirle a usted que haga lo suyo, no botando basura en la calle, no botando basura en los sumideros, cuidando las quebradas para que todos podamos estar más tranquilos. Aquí nos mantenemos firmes y vigilantes hasta que la situación quede plenamente restablecida. En horas de la mañana podrán tener un nuevo reporte. Buenas noches. Para complementar la información, hubo una reunión a la una y media de la mañana aproximadamente que la lideró el alcalde y según la última información que han dado del municipio hace una hora aproximadamente, mencionan que la emergencia no ha sido superada por completo y lo que se va a realizar hoy es primero un sobrevuelo que hará el alcalde por toda la zona afectada, mientras que en tierra equipos municipales harán un análisis socioeconómico para determinar pérdidas, daños de materiales y ver la manera de cuántas personas están afectadas y cómo ayudarlas a cada una de ellas. Así que en las próximas horas podremos tener un balance más actualizado y completo de esta segunda desgracia que reiteramos todos. Y aquí le ha dejado un fallecido, Lautaro. Un fallecido, exactamente. Se habla mucho y se especula en redes sociales de números mayores. Cifra oficial que ha dado el municipio de Quito una persona lastimosamente que perdió la vida, un motorizado a causa de este aluvión. Esperemos que no llueva porque si continúan las precipitaciones fuertes eso va a perjudicar y a obstaculizar más las labores que se pueden hacer en esa zona. Ahí estamos viendo justamente imágenes de cómo iba el ludo. Las imágenes son impactantes. Aproximadamente unas 30 familias hasta el momento también de cifras oficiales afectadas por este aluvión. Esta mañana a las 8 aproximadamente se realizará un sobrevuelo durante, digamos, una media hora para mirar la afectación y para mirar también si es que aún corren peligro las personas que viven en ese sector. Ya lo ha explicado entonces el alcalde de Quito lo que se había realizado también eran estos trabajos de prevención y también de mantenimiento. Sin embargo, habrá entonces que esperar la última información que se actualice durante esta mañana. Bueno, y en estos momentos vamos a hacer entonces un contacto con Diego Ripalda, el ex coordinador de la Zona 9. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en Noticias 7 en Ecuador TV. Una primera evaluación de lo que ha ocurrido el día de ayer, señor Ripalda. Buenos días. Sí, muy buen día con todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Como ya decía la nota, no son los últimos datos que dio el señor alcalde. Pues la persona fallecida, las tres personas heridas, los tres puntos de monitoreo constante, principalmente aquí en el tejado, que es donde desemboca ya para lo que es la gasca, la comuna, es el punto más crítico y las operaciones no han cesado toda la madrugada, los equipos de las instituciones municipales trabajando. Hemos estado desde el inicio de la emergencia aquí apoyando como gobierno central, como Secretaría de Gestión de Riesgos, prestando nuestro contingente. También se acercaron autoridades nacionales. Estuvimos aquí ofreciendo los recursos, apoyando el tema de metod, maquinaria, como bien lo decía el señor alcalde, todos trabajando por un mismo fin y un mismo objetivo, que es salvaguardar la integridad de las personas. Bien, quisiéramos también conocer desde la Secretaría de Gestión de Riesgos si se tiene tal vez alguna actualización de información sobre si las casas, las familias que se encuentran en ese sector, en el sector de la gasca, aún tienen peligro, van a ser evacuadas, qué acciones se van a tomar en ese sector. Si ayer teníamos un levantamiento preliminar de alrededor de 30 personas que estarían afectadas prácticamente en el sector de la gasca, esas personas fueron movidas a hogares acogientes, donde familiares, amigos, no fue necesario movilizarlas hacia un alojamiento temporal. Como digo, tenían la ventaja de poderse movilizar donde un familiar y están ahí. El día de hoy están entrando los equipos una vez que ya se han removido gran parte de escombros y a hacer la evaluación ya más al detalle para ver ya las necesidades, para poder dimensionar la afectación, para ver qué necesita la alcaldía en este caso de apoyo del Estado. Recuerden que los bonos que facilita el MIES, igual nosotros hemos puesto a la disposición del señor alcalde el tema de los kits de alimentos, kits de dormir y kits de limpieza. Ventajosamente para el tema del niño ya se había previsto tener un stock suficiente que pueda abastecer no solamente a la costa que ha sido la más golpeada sino también a la parte de la sierra. ¿Con cuántos kits cuentan ustedes justamente para entregar a las familias damnificadas y este bono que también nos menciona entonces para que la gente pueda conocerlo de cuánto es el rubro? Sí, como zona 9 si bien es cierto no somos muy usuarios de esta ayuda porque no hemos sido afectados como el día de ayer no hemos tenido mayor afectación producto del fenómeno del niño pero nuestra bodega actualmente tiene alrededor de 12 mil kits que son de alimentos para que pueda una familia pues subsistir alrededor de tres días aparte de camas colchones los kits de dormir cobijas y kits de limpieza que también pues ayuda a las familias que están afectadas o incluso damnificadas coordinador mientras conversamos con usted estamos viendo en imágenes de cómo fue el aluvión y cómo bajaba el lodo en estos momentos 7.24 de la mañana todavía hay deslizamientos en esa zona se prevé que si sigue lloviendo va a continuar con esa magnitud cuáles son los primeros análisis que hacen ustedes si hasta la madrugada que se ha estado bueno no ha parado los trabajos pero de los monitoreos pues el agua ha estado desfogando de una manera controlada al momento no hay reporte de deslizamientos aluviones ventajosamente el municipio de Quito cuenta con todo el contingente bomberos sobrevolando con drones personal de respuesta en cada uno de los puntos que hacía mención el señor alcalde apoyando ya la población llamando a la tranquilidad habilitando inmediatamente el tema de las vías que han sido afectadas para retomar de a poco la normalidad y aquí como digo en el puesto de mando que estamos ubicados en la universidad central pues monitoreando con todas las instituciones ya están las cuadrillas desplegadas para continuar con los trabajos las maquinarias igual para hacer la remoción de escombros y activados hasta que esto vuelva a la normalidad ¿Tiene previsto alguna reunión nuevamente entre todas las autoridades para hacer una evaluación el día de hoy señor Ripalda? Sí, como comentaba muy bien ahí a la una y media fue la última reunión que se hubo de que constantemente dependiendo los eventos que se vayan dando pues vamos analizando cada hora cada dos horas el puesto de mando está operando 24-7 el ministro de gestión de riesgos está arribando al punto lastimosamente por las condiciones que están en la costa se quedó varado ahí en los bancos pero estamos aquí las instituciones del estado desde el día de ayer apoyando haciendo una sola fuerza con el municipio de Quinto 7 de la mañana con 37 minutos y a esta hora vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en la zona de la Gasca debido a esta aluvión en el sector en la parroquia de Belisario que vedo continúan las labores de limpieza y nuestra compañera Manuela Bedón nos trae todos los detalles Manuela muy buenos días cómo está la situación a esta hora adelante buenos días amigos televidentes colegas en estudios yo me encuentro desde la avenida La Gasca y Enrique Richter donde se ubicó el día de ayer el punto de mando unificado actualmente sólo se encuentra el cuerpo de bomberos y personal que se encontró durante toda la madrugada realizando las labores de limpieza para evacuar tanto escombros como el lodo que bajó desde las quebradas de Rumipamba aquí en este sector el día de ayer el alcalde de Quito dio a conocer que las fuertes lluvias ocasionaron que los saludes se llenaran con un aproximado de 24 piscinas olímpicas tanto en la quebrada del tejado Rumipamba y La Pulida esta mañana el Ministerio de Educación dio a conocer que son 74 las unidades educativas que pasarán a la modalidad no presencial en sus clases en este sector entre ellas están escuelas fiscales municipales y también particulares como la unidad liceo policial también está la unidad educativa municipal 9 de octubre la unidad educativa Miguel del Hierro también el colegio de artes Franz List también está la escuela de educación básica particular mi primer cole toda esta información pueden encontrarla dentro de las redes sociales del Ministerio de Educación ellos han mencionado que las clases se suspenden desde este 3 de abril hasta el viernes 5 de abril que se mantenga la emergencia adicionalmente la empresa de agua potable dio a conocer que el sistema pues de agua está suspendido ya que debido a las fuertes lluvias están realizando limpieza para poder realizar pues habilitar este servicio los barrios que se ven afectados son el Armerío Santa Clara de San Millán Belisario San Juan Pachabamba Ninguan San Vicente La Primavera La Granja La Gasca Las Casas y Rumipamba y una vez que se restituya se restituirá el servicio cuando se concluyan los trabajos de limpieza y rehabilitación en el sistema de captación de Rumipamba adicionalmente conocemos que el puesto de mando unificado donde las autoridades van a congregarse está en la Universidad Central en la Facultad de Jurisprudencia donde el alcalde de Quito dará declaraciones alrededor de las 8 y cuarto de la mañana luego de tener conocimiento de cuáles son de qué se vio pues en el sobrevuelo dentro de estas tres quebradas donde el agua pues fue se llenó de agua la tarde y noche de ayer esa es la información que tenemos por el momento volvemos a estudios con más muy buenos días gracias Manuela desde el sector de La Gasca para conocer un poco la situación a esta hora de la mañana reiteramos 74 unidades educativas las clases están suspendidas hasta este día viernes 5 de abril con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más 7 de la mañana con 43 minutos ahora vamos a hablar del caso denominado metástasis amigos porque el día de ayer Carolina J rindió su versión libre y voluntaria ante la fiscalía sobre este caso escuchemos desde que llegó captó la atención porque su testimonio en la fiscalía se mediatizó en los últimos días horas antes había anunciado en su instagram que si comparecería y con su estilo la actriz Carolina J brindó breves declaraciones respecto a los motivos para que la convocaran a rendir versión libre y voluntaria dentro del caso metástasis la presentadora de televisión ingresó al edificio del ministerio público y tardó más de dos horas y media en salir lo hizo con sus gafas puestas y con toda la intención de referirse a lo que había contado y es que la semana pasada el testimonio anticipado de Mayra S en el que aseguró que Carolina J le habría dado una libreta con información de presuntos operadores de Javier J también procesado en el caso metástasis giró las investigaciones hacia ella la agenda se la entregué simplemente por curiosidad de saber unas cuentas que se encontraban ahí que pertenecían a mi ex esposo ya que yo quería algún incremento de aumento de pensión alimenticia por eso negó que la libreta tuviese números de teléfono información de algún procesado o nombres que delatarán algún tipo de delito y todo esto sucedió dos años atrás era una agenda de trabajo que contenía el diario operar de mi esposo como decir el día de hoy tengo que hacer un depósito etcétera simplemente lo que me llamó la atención fueron varias cuentas que pertenecían tanto al gimnasio donde él trabajaba como le pertenecían a él y mi único favor a Mayra Salazar fue averígueme cuánta plata tiene que quiero pedirle más plata a mi ex esposo según manifestó desconocía de los vínculos que su ex marido ex cuñado y otras personas podrían tener con los procesados en el caso metástasis y reiteraba que ella no tenía nada que ver jamás me imaginé es más me había olvidado que se la había entregado y que esa libreta existía casi me muero de un ataque cuando me nombraron el día yo también yo estaba bastante sorprendida desde su perspectiva que la mencionaran en el caso metástasis era para atraer la atención pública porque dijo que lleva 22 años en la televisión ecuatoriana sin embargo descartó que tuviese intenciones actuales de abandonar el país ¿a dónde me voy a ir? si no tengo ni orden de detención no tengo nada y simplemente ni siquiera quise declarar de forma telemática quise dar la cara porque para que vean que estoy aquí que nada debo nada temo no tengo miedo ni siquiera de pedido resguardo policial el testimonio que rindió ante la fiscalía no la convierte en procesada del caso metástasis donde hay medio centenar de personas acusadas de un presunto cometimiento de delincuencia organizada bajo el mando del asesinado narcotraficante Leandro Norero Lautaro Andrade Castro Noticias 7 Noticias Internacionales Les contamos que un terremoto de magnitud de 7,5 azotó en la madrugada de este miércoles en la costa este de Taiwán las imágenes del movimiento telúrico como vamos a ver se muestran sacudió la capital Taipei cortando el suministro eléctrico y provocando una alerta de tsunami para las islas del sur de Japón y Filipinas se trata del terremoto más fuerte que se ha registrado en la isla en 25 años de acuerdo a las autoridades según la agencia nacional de bomberos de este país al momento hay al menos 9 personas fallecidas 882 heridas así también se registran más de 100 edificios dañados infraestructuras donde cientos de personas quedaron atrapadas y los equipos de rescate realizan las tareas de socorro en otros casos los inmuebles colapsaron el movimiento telúrico fue seguido por varias réplicas de intensidad con temblores que se sintieron en toda la isla a decir de las autoridades meteorológicas se esperan temblores de magnitud 7 en los próximos días nos vamos a una pausa y regresamos con los deportes Melissa Brando ya está lista para la información que nos vemos en el próximo de la próxima la próxima Gracias por ver el video.